El Cruise Control es una característica muy útil en los vehículos modernos, diseñada para mantener una velocidad constante sin la necesidad de mantener el pie en el acelerador. Sin embargo, como cualquier otro componente del automóvil, puede presentar fallas. En este video te diré las posibles causas de los problemas con el Cruise Control. 1. Sensor de velocidad efectuoso. Uno de los problemas más comunes que pueden causar fallas en el Cruise Control es un sensor de velocidad efectuoso. Este sensor es crucial para que el sistema funcione correctamente, ya que mire la velocidad del vehículo y envía esa información al módulo de control del Cruise Control. 2. Problemas en el interruptor de control. El interruptor de control en el volante o en el tablero puede estar defectuoso. Si el interruptor no está funcionando correctamente, el sistema no recibirá las señales necesarias para mantener la velocidad deseada. 3. Falla en el módulo de control. El módulo de control del Cruise Control es el cerebro del sistema. Si este módulo falla, el sistema no podrá mantener la velocidad constante. Las fallas en el módulo de control pueden ser causadas por problemas eléctricos o por un mal funcionamiento del software. 4. Problemas en el sistema de vacío. Algunos sistemas de Cruise Control utilizan un sistema de vacío para mantener la velocidad. Si hay una fuga o un problema en el sistema de vacío, el Cruise Control no funcionará correctamente. 5. Conexiones eléctricas defectuosas. Las conexiones eléctricas defectuosas o sueltas pueden causar problemas en el Cruise Control. Es importante revisar todas las conexiones eléctricas y asegurarse de que estén en buen estado. Si te gustó el video no olvides suscribirte.